Hola, California. Soy Vanessa Vázquez de la División de Planificación de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, conocido como CalOES. Bienvenido al seminario web sobre la revisión de comentarios públicos del Plan de Emergencia del Estado de California 2023, o conocido como SEP. En esta presentación hablaré de los siguientes temas, una visión general del Plan de Emergencia, una explicación de la planificación de toda la comunidad, la importancia del Plan Estatal de Emergencia, un resumen de los cambios entre el Plan Anterior y el Plan de 2023, actualizaciones importantes y nuevos contenidos en el Plan 2023, una explicación del proceso de comentarios públicos, el camino para finalizar y publicar el nuevo Plan Estatal de Emergencia, y una prueba y conclusión que comparte información de contacto. El Plan de Emergencia del Estado de California es importante porque proporciona un marco estatal consistente para el manejo de emergencias y sigue el sistema de manejo de emergencias estandarizado de California. Este plan siempre está vigente y se aplica a todos los niveles del gobierno estatal. También discute los servicios de emergencia de las agencias gubernamentales, la continuidad de las operaciones y el gobierno durante y después de los desastres, y las alertas de información pública. El Plan de Emergencia incorpora los principios y requisitos del manejo de emergencia según las leyes, regulaciones y pautas federales y estatales. Cal OES es responsable actualizar y mantener el SEP. Con esta actualización, estamos utilizando un enfoque de planificación de toda la comunidad. ¿Qué significa esto? El gobernador Newstam ha dicho, California no tiene éxito a pesar de nuestra diversidad. Nuestro estado tiene éxito debido a ella. El estado está comprometido a mejorar la competencia cultural de su sistema de gestión de emergencias y hacer que los esfuerzos de mitigación, planificación, respuesta y recuperación de emergencias estén más centrados en la equidad. Hacemos esto involucrando a individuos y familias, individuos con necesidades funcionales y de acceso, empresas, organizaciones religiosas y comunitarias, grupos sin fines de lucro, escuelas y academias, medios de comunicación y todos los niveles de gobierno. El compromiso y la comprensión de las necesidades de las comunidades que experimentan un mayor riesgo, falta de acceso o tienen vulnerabilidades ayuda a crear un estado más saludable y resistente para todos los residentes. Usted es una parte importante de este proceso de planificación. Gracias por tomarse el tiempo para ver este seminario web y revisar el anteproyecto Plan de Emergencia. Esperamos recibir sus comentarios. California enfrenta una serie de peligros naturales y causados por el hombre. En los últimos seis años, hubieron 80 estados que proclamaron emergencia estatal. Para entender por qué el Plan de Emergencia del Estado es importante, vamos a hablar de algunos ejemplos. Dos desastres que resaltaron en 2017 fueron, en la ciudad de Oroville, en el condado de Butte, la falla del aliviadero de emergencia de la presa de Oroville llevó a la ubicación obligatoria de 188,000 californianos. Aunque estuvo dañado el aliviadero principal, ni la de emergencia fallaron, y ambos han sido reparados desde entonces. Más tarde ese año, el incendio de Tubbs en los condados de Napa, Sonoma y Condado Lake destruyó a 5,643 casas y estructuras. 22 personas perdieron la vida durante el incendio forestal. A principios de 2018, el deslizamiento de tierra de Montecito ocurrió. Fue el resultado del incendio Thomas en los condados de Santa Bárbara y Ventura el año anterior que dejó cicatrices de quemaduras en las colinas sobre la ciudad de Montecito. Estas cicatrices de quemaduras eran vulnerables a las tormentas atmosféricas de los ríos y provocaron un deslizamiento de tierra en enero que mató 23 personas y destruyó 130 hogares. Y luego en noviembre, el campfire en el condado de Butte quemó las ciudades de Paradise y Meghalia. 19,000 hogares y negocios fueron destruidos. Y unas 50,000 personas fueron desplazadas. El incendio resultó en 85 muertes y 2 millones en costos de limpieza y gastos de retirada de basuras. ¿Por qué es importante el Plan de Emergencia del Estado 2019-2020? En 2019, el 4 de julio, el terremoto de Ridgecrest acudió al condado de Kern con terremotos de magnitud 6.4 y 5.4, seguidos dos días después por un terremoto de magnitud 7.1. Fue el terremoto más poderoso en casi 20 años. A fines de octubre, el incendio Kincaid en el condado de Sonoma quemó más de 77,000 acres y destruyó 434 hogares, negocios y estructuras. En 2020, tuvimos varios desastres simultáneos, incluyendo el coronavirus o COVID-19. En 2019, la pandemia causó una crisis sanitaria generalizada que puso a prueba conceptos de administración de emergencias y requirió enfoques innovadores en la respuesta de emergencia a medida que el virus mutuaba. Hasta la fecha, más de 4 millones de hospitalizaciones y más de 103,000 muertos han ocurrido en California. Los desórdenes civiles durante los meses de verano resultaron en incendios provocados, robos y vandalismos en varias ciudades del estado. El sistema de ayuda mutua para la aplicación de la ley o LEMA se activó para proteger a las empresas, los edificios públicos y las comunidades. El incendio August Complex quemó los condados de Mendocino, Humboldt, Trinity, Tehama, Glen, Lake y Colusa para convertirse en el primer mega incendio del estado al quemar más de 1,032, acres. En general, la temporada de incendio de 2020 vio casi 10,000 incendios que devastaron el estado quemando más de 4,2 millones de acres y causando 33 muertes. ¿Por qué es importante el plan de emergencia del estado 2021 y 2022? En 2021, a medida que aumentaba la producción de vacuna, Cal OBS se asoció con FEMA para protocinar dos sitios de vacunación para el COVID. El primer sitio fue en el Colosillo de Oakland. El segundo en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles. Fue una campaña de ocho semanas que se extendió desde mediados de febrero hasta mediados de abril. Las clínicas administraron con éxito más de 546,000 dosis de vacunas. Más tarde en el otoño, el Dixie Fire dejó la ciudad de Greenville en el condado de Plumas en Ruinas Humantes. El incendio quemó más de 963,000 acres en cinco condados, convirtiéndose en el incendio más grande en solo una fuente y el segundo incendio más grande en la historia de California. El año pasado, un terremoto de magnitud 6.4 cerca de Ferndale en el condado de Humboldt el 20 de diciembre. El tembro causó dos muertes indirectas y 17 heridos. 29,000 personas se quedaron sin electricidad durante varios días y 150 hogares, negocios y escuelas fueron dañados o destruidos, al igual que muchas carreteras estatales y locales. A medida que 2022 llegaba a su fin, la primera de una serie de tormentas atmosféricas del río llegaron a California, dejando caer cantidades récord de lluvia y nieve, lo que provocó inundaciones en todo el estado y asilo a varias comunidades montañosas. La recuperación de los impactos de esas tormentas aún están en curso. Hay muchos cambios en el Plan de Emergencia Estatal 2023. Las comparaciones entre el Plan 2017 y el Plan 2023 son los siguientes. El Plan 2023 tiene 367 páginas frente a las 209 páginas anteriores en el Plan de 2017. Hay 91 hipervinículos que vinculan a los lectores con referencias y documentos importantes. El Plan de 2017 no tenía hipervinículos. Hay 30 exposiciones frente a solo 13 exposiciones en el Plan anterior. Y por último, hay 71 notas finales frente a las 36 notas finales para respaldar la nueva información. El Plan 2023 tiene un aumento del 75% en el contenido, gran parte de lo cual está relacionado con la incorporación del marco de recuperación de California. En 2017, planificación comunitaria integral se refirió a todos los niveles de gobierno, sector privado y organizaciones no gubernamentales activas en la respuesta de emergencia. Hoy en día, la planificación comunitaria completa incluye a todas aquellas entidades y a las personas y comunidades más afectadas por los desastres. Por lo tanto, el Plan 2023 incluye una mayor integración de las personas con necesidades funcionales y de acceso, competencia cultural, equidad y resiliencia climática. En el Plan de Emergencia Estatal de 2023, se ha actualizado las siguientes partes. Información demográfica, las discusiones sobre la economía, industria principales y la geografía. Se utilizaron las lecciones aprendidas y los informes posteriores a la acción para ampliar las discusiones sobre peligros especialmente relacionados con inundaciones, calor extremo, incendios forestales, terremotos, cortes de energía por motivos de seguridad pública y pandemias. El plan actualizado incluye información ampliada sobre programas de preparación para emergencias, fondo de subvenciones y capacitación y ejercicio de preparación. Otras actualizaciones del Plan de Emergencia Estatal son discusiones ampliadas sobre las interacciones de los gobiernos tribales internacionales y sobre el Plan Estatal Mejorado de Mitigación de Riesgos. Las funciones de apoyo de emergencia de California o conocido como CAESF se han actualizado para que coincidan con la terminología de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, conocido como FEMA. Incluye agencias y departamentos de coordinación de coordinación primarios y de apoyo. Las funciones y responsabilidades de las agencias estatales se han actualizado por completo a través de una revisión exhaustiva realizada en 2021 entre CAESF y las agencias estatales del nivel ejecutivo. El plan también captura actualizaciones significativas sobre el grupo de trabajo de manejo de escombros del estado y amplió las operaciones en respuestas a los muchos incendios catastróficos que California ha experimentado. Pasemos al nuevo contenido del Plan 2023. Es importante entender que el brote global de COVID-19 trajo desafíos sin precedentes al estado que probó conceptos de administración de emergencias. El nuevo contenido del plan incluye la evolución de la planificación de emergencias y los cambios en el perfil de desastres del estado. Un resumen de los desastres recientes y sus repercusiones. Un debate sobre cómo los cambios climáticos están aumentando la intensidad de los peligros relacionados con el clima. Una discusión sobre la creciente amenaza de los ataques cibernéticos y el terrorismo. Y el creciente papel del Centro de Integración de Ciberseguridad de California. California es líder en avances científicos y tecnológicos que Cal OAS y otras agencias estatales aprovechan para mejorar el sistema general del manejo de emergencia del estado. El proyecto actualizado incluye nuevas discusiones sobre la adopción de tecnología y conocimientos científicos y el mayor uso de asociaciones públicos y privadas que brindan asesoramiento, asistencia y recursos valiosos para apoyar las actividades de respuesta y recuperación de emergencia. Se agregaron capacidades emergentes en operaciones de respuesta a emergencia. El grupo de coordinación unificado o conocido como UCG pasó a primer plano durante COVID-19. El Plan de Emergencia Estatal 2023 incluye una nueva discusión sobre cómo la UCG dirige la respuesta de emergencia del estado a través del establecimiento de prioridades y objetivos y reúne a líderes de todas las administración. El uso de los grupos de trabajo también se expandió y hay nuevos contenidos que cubren su formación y uso y cómo se coordinan los del grupo CAESF. El Centro de Coordinación de Salud Médica o conocido como MHCC también desempeñó un papel importante en los últimos años y también se explica su papel. Se ha agregado discusiones sobre el grupo de coordinación aérea, el Centro de Operaciones de Inundaciones, el nuevo Centro de Coordinación de Incendios y Rescate y el Centro de Integración de Inteligencia de Amenazas y Prognósticos de Incendios Forestales o conocido como WFTIIC. El Prognóstico de Incendios Forestales sirve como el Centro de Organizativo Central del Estado para el Prognóstico de Incendios Forestales, Inteligencia de Amenazas y Intercambio de Datos. El Plan de Emergencia Estatal 2023 también incluye nueva información sobre los equipos de asistencia para el manejo de incidentes de Cal OES y FEMA que brinden apoyo de manejo de incidentes al gobierno local. Por último, el Plan de Emergencia Estatal actualizado ahora incorpora el Marco de Recuperación de Desastres de California o conocido como CDRF que fue adoptado por el Estado en 2019. El CDRF describe los conceptos y principios para promover una asistencia efectiva para la recuperación del Estado. Con la adopción de CDRF, la Subdición de Recuperación de Cal OES se reorganizó y ahora incluye la Sección de Coordinación de Recuperación Interinstitucional o conocido como IRC. La Sección de Recuperación del Plan de Emergencia Estatal ha sido completamente reescrita para reflejar todos estos cambios, incluyendo una sección sobre las funciones de apoyo a la recuperación de California o conocido como CARSF. Hay nueva información sobre notificaciones de emergencias seguras y accesibles para el público y la nueva advertencia de terremotos de California que utiliza una red de sensores sísmicos y estaciones de procesamiento para alertar a las personas e iniciar acciones automatizadas que salvan vidas antes de que llegue el temblor del superficie. El Plan de Emergencia Estatal 2023 también tiene nueva información sobre pautas de alerta y advertencia desarrolladas para funcionarios del gobierno local, incluida una extensa biblioteca de plantillas de notificaciones de emergencias preprogramadas en varios idiomas. Garantizar que las personas y las comunidades estén mejor preparados para responder a los desastres mejora nuestra resiliencia general en la recuperación. El Plan 2023 ha agregado una sección que cubre las campañas de preparación que ocurren durante todo el año, incluyendo el Mes Nacional de Preparación, Great Shakeout, Listos California y el Programa de Embajadores de Preparación. Un plan de Estudios aprobado en todo el estado para estudiantes de 4 grados. Por último, hay nueva información sobre el Plan Estatal para la preservación, mantenimiento y reconstitución del gobierno para garantizar la continuidad de las operaciones gubernamentales durante y después de los desastres. Queremos saber de usted, el periodo de revisión de comentarios públicos del Plan de Emergencia Estatal 2023 comenzó el 1 de agosto de 2023 y se acaba el 2 de octubre. Hemos extendido el periodo de comentarios otros 17 días por el continuo interés público y las interrupciones como los recientes impactos de las tormentas tropicales en el sur de California. El proyecto actualizado de coordinación del Plan de Emergencia Estatal, el formulario de comentarios y otra información estarán disponibles para su descarga en el sitio web. El sitio incluye un video de introducción disponible en inglés y en español, una copia descargable del proyecto actualizado de coordinación del Plan de Emergencia Estatal y formularios para enviar electrónicamente sus comentarios y solicitar una presentación. Las presentaciones del personal de planificación del Plan de Emergencia Estatal están disponibles para, pero no limitado a agencias federales, estatales y locales, junto con asociaciones profesionales y organizaciones comunitarias involucradas en la respuesta y recuperación de emergencias. La presentación no es destinada a demostraciones de productos o servicios y el formulario no es un anuncio, solicitud o invitación para ningún producto o servicio. Las presentaciones pueden ofrecerse en persona o virtualmente según la disponibilidad del personal. El formulario de comentarios público está disponible en línea y es sencillo y fácil de usar. Las instrucciones se encuentran en la parte de arriba del formulario. Cada formulario permite hasta 15 comentarios. No hay límite en el número de formularios que puede enviar una persona. Los participantes recibirán un correo electrónico confirmado la llegada de sus comentarios. Puede solicitar una copia de sus comentarios marcando la opción que aparece en la parte de abajo del formulario antes de enviarlo. Si necesita enviar sus comentarios por correo postal, puede pedir una copia en papel del formulario de comentarios llamando a la línea de mensajes del SEP al 916-845-8698 o por correo electrónico a sepupdate-caloes.ca.gov. Los comentarios enviados por correo deben llevar el SEO postal no más tarde del 2 de octubre de 2023. Los comentarios recibidos durante el periodo de comentarios serán revisados por el equipo de planificación del SEP y serán evaluados según corresponda. Camino para finalizar el plan. Una vez que se resuelvan todos los comentarios públicos, se finalizará el plan de emergencia estatal 2023. El proyecto actualizado final será revisado por el equipo ejecutivo de Cal OBS y enviado al gobernador para su revisión final y comentarios. Una vez que se incorporen las ediciones finales, el plan será devuelto al gobernador para aprobación y firma. Cal OBS anticipa publicar el plan de emergencia del estado de California 2023 en diciembre de 2023. La comunicación del plan a los socios de emergencia y las partes interesadas comenzará a principios de 2024. Gracias por ver este seminario web y por revisar el plan de emergencia del estado. Las preguntas relacionadas con el proceso de revisión o el formulario de comentarios pueden enviarse por correo electrónico al equipo de planificación en o puede dejar un comentario en nuestra línea de mensajes telefónicos al 916-845-8698. Gracias.